Su niñita va Su ni sara va Tora bohin ke bomba te hoti 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 Su ni hita va Tora bohin ke bomba te hoti 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 Su ni sara va Hamaar dole iman Dekhi yo kar saman Hamaar dole iman Dekhi yo kar saman Jaba rahiyya mein chal e le Gote gote suna sara va Tora bohin ke bomba te hoti 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 Su ni sara va Música Kikata na loikon ke love you love you love you Kohale hoi hai Kikata naata me maatho khubbe mahale hoi hai Su ni hita va Chara bita va Kikara si na se nao jara na hoti 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 Su ni hita va Tora bohin ke bomba te hoti 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 Su ni sara va Jaba lao k parapalle Kare lilpa young Ota yok Caleb Neg noi означ triang Suos ni hita va Tora bohin ki bomba te hoti 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 equal Su ni hita va Música 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 Música